porque voy a poner un temita acá que yo tengo, dice leemos el mensaje de parte de Adolfo González dice me puedes complacer con una salsa que se llama Buscándote con Alberto Barros y se la se la dedicas por favor a Oscar Salas, Sergio Salas Adriana Salas y Tania Salas y también para Irene Hernández y Giselle y Alice Alice o Alice Salas, puro Santa Cruz Atizapán como no de parte de Adolfo González aquí va el señor Alberto Barros el tema se llama Buscándote ahí está, complacido Adolfo González el famosísimo cuñado del Foris, ahí va el tema se llama Buscándote Alberto Barros aquí va está para Alfredo esta mañana ya el sintonía con nosotros Alfredo y la gente de Pasadena, California dice gracias por ir de nada Adolfo González y me cual, aquí tengo todas las que me enviaste Jessica aquí tengo todas, yo voy a poner una, mira por ejemplo yo voy a poner los focos de mi compañía uy está bien perra esa rola, ok te pongo Jessica, oye mi tono cualquiera de las dos o una que tú quieras no hay problema, ok yo ya las había escogido para ponerlas el día de hoy, ok la gente de Pasadena, California dice Paquito Montiel, ahí va buscándote esa mañana vaya, para que goce el mundo entero con el tributo de la salsa colombiana Quique un pante con sabor para la mami y está para Alfredo 40-48 aquí le va buscándote marcando el paso marcando el paso donde está mi dulce encanto donde estás que no te veo ven pronto a calmar mi llanto tenerte con mis deseos dígame cual Jessica yo hoy tenía programada la de los focos o la de oye mi tono están pero súper esas para mí, ok acepté tu santiaguero usted dice si no o a ver qué otra quiere dígame bueno le voy a hacer caso señora a este parón de boletito, ok le voy a poner me alcanza el tiempo va que va déjala déjala va a dar que de andar el mundo ya se cansará ay, ay nada más no haremos bien más déjala va a dar déjala 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 que se te va ya que algún día volverá yo te lo digo Alberto y se mandale un saludo para mi amor hasta el moloye del río el piano el nuevo violista saludos para mi canalita la baby blue o el carnalito baby blue saludos para la Inche Vicky de parte de Paquito Montiel desde Pasadena, California para al moloye del río mi amiga la Inche Vicky un saludo para Giselle y Oscar y toda la familia Salas Hernández de parte de Adolfo González aquí va ajá para mi no la busques más se acabó se acabó la pinche rola yo creía que más bien yo quería que durara más la pinche rola pero bueno igual ya se acabó ahora voy a poner un tema como le decía amiga Jessica que no la busques más que no la busques más Gracias.